Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Tras el último temporal que asotó el sur del país ha dejado grandes perjuicios y entre ellos el hogar de ancianos Santa María de Encarnación. La parte afectada en la parte de almacenes, cocina, techos, todas estas instalaciones no tan viejas, pero que nos han afectado bastante en los almacenes de alimentación, donde le guardaba un poco el retén para los diarios y para el futuro. Bueno, esta instalación es aparentemente muy nueva. Sí, como tres años y medio, cuatro que se terminó. Es un almacén grande, luego lavadero de hermanas, el pasillo, es inmenso, grande, realmente llevó bastante en la parte del tejado. Ahora, veo que incluso de inmediato decidieron ya también nuevamente reiniciar las labores aquí y por supuesto arreglarlo, ¿no? Sí, están en ello, están en ello. Dios quiera que los imperfectos sepan así considerar de mejorar el trabajo, ¿verdad? Ahí se nota de que, no digo yo que sea demasiado mal hecho, ¿verdad? Pero sí que esta cosa nos tiene que servir para mejorar, ¿verdad? Como verás que el almacén es donde más afectó y sería en este caso, hace mucho ya que no estamos pidiendo así productos imperecederos como son fideos, arroz, azúcar, harina, leche, hierba, toda esta parte se nos ha mojado bastante y por ahí sí la gente bastante quedamos, todavía estamos en ello, ¿verdad? Pero que si nos ayudaras no estaría mal porque ese era un retene un poquito y ahora nos quedamos un poquito muy justos, muy justos. Bueno, lo importante también y hay que destacar es que las habitaciones de los adultos no fue afectado. Gracias a Dios, ni una parte, ni una parte, gracias a Dios. Y la más antigua porque, no sé, llevamos 60 años trabajando en esta zona. Y la verdad, esto es una cosa que Dios protege a los pobres, como dicen, ¿verdad? Porque resulta ser que estaba en la hora de la siesta. Y a partir de las 3 de la tarde los abuelitos están recorriendo todo por aquí, que el perro, que no sé qué. Y entonces, esto fue 2, 2 y media. Y resulta ser que ellos no estaban todavía por aquí circulando. Si no, ¿cómo sería también, verdad? Sería una pena muy grande. Pero gracias a Dios nos protege Dios y toda la parte de personal. Ningún herido, ningún daño que contar. Para quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 0982-6397-05. ¡Gracias!